Oye, esto no debería ser un sub y baja, porque lo único que sube son mis ganas de dormir. Una pesadilla. Pero si el segundo, cinco segundos estabas despierto, ¿cómo tienes esa manera tan rápida de dormirte tú? Sueño pesado. Pero, ¿qué tiene que decir el bueh? El bueh es cuando dices algo sarcástico, ¿no? Algo sin sentido alguno, ¿sí sabes, no? Es como decir, hola, bueh, no tiene sentido. A ver, lo usen todo ahora yo. Sí soy, sí soy. Ay, qué tonta. A veces me cuestiono porque somos amigos de Spartan. Tengo que cuidar de ti, tonta. Ya, por favor, deja de decir el bueh, por favor, te lo pido. Te lo pido por lo que pasa. Ese sí fue sarcasmo. No, de hecho no. Ven aquí, ven aquí. Vamos a hacer una meta de like, ven por aquí. ¿Cuántos likes para el siguiente video? Tres mil y medio. Ya, no, ya, no digas nada con tres mil. Nada. Digo una meta de like. ¿Cuántos likes? Rápido, 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 rápido. Dos millones. No, ya, di bien, apúrese. Like el que entendió. Apúrese, apúrese, apúrese. Más likes. Di like, rápido. Eh, dos mil, dos mil likes. Dos mil, dos mil, dos mil. Dos mil likes, chicos. Para más videos como este, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que las redes sociales están en la descripción y también mi Discord. ¡Una sé, una sé, una sé! Pero bueno. Oye, pero... ¿Qué? ¿Qué pasó? Bué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese columpio ni sube ni baja. Pero este no es un columpio, este es un sub y baja. El columpio es ese. ¿Nunca has estado tú en un parque? No, vivo en mi pueblo. ¿Ustedes han estado en algún parque? A mí me gustan los parques. Algunos de ellos los parques tienen columpios, tienen estos juegos, tienen un sub y baja. A mí normalmente me gusta mucho el trompo. El trompo te sientas. Mira, me gusta esta banca. Esa banca es un columpio. ¿Cómo que es un columpio? A ver, muévete. Imaginariamente. Ya está. Ya, no seas tonto. Vámonos. Vámonos a casa, que dijimos que íbamos a ver una película. Apúrate. Vamos a ver. Indiana Craft. No, ya, por favor. Y deja de decir, güey, por favor. Te lo pido. Ya, no tiene sentido. Vámonos a casa. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, por cierto. Voy a ir por mi casa ahorita porque necesito agarrar una galletita que tengo aquí. Que es muy rica. Y tengo... Oye, ¿cuántos botitos voy a traer a mi casa? Ladrona. Aló, 9-11. Oye, por cierto. ¿Y nuestra gasolina? Ah, es que van a poner un nuevo sistema. Por eso no han sacado. Ok. Ni siquiera yo lo tengo. Ya, ya me di cuenta. Voy a imaginar que no pasó nada allí porque mi gasolina desapareció. Voy por mi galletita. Espérame allí ya porque vamos a ver la película. Espérame allí, espérame allí. Va, listo. Voy por mi galletita porque desde ayer tengo ganas de comerla. Y aquí está, aquí está. Y la verdad es que tengo mucha hambre de galletita. ¿A ustedes no les pasa que a veces de la nada les entro unas ganas de comer dulce? Así, pero así brutales. Bueno, a mí me dio ganas de comer galletita el día de hoy. De hecho, le voy a llevar otra a Spartan. Ahí está. Llevamos a Spartan 2. Porque Spartan tiene que comer así de rico como yo porque somos mejores amigos. Y los mejores amigos siempre se comparten cosas. ¡Spartan! ¡Spartan! ¡Ay, le dije que me espera aquí! No me espero afuera. Pues debe estar adentro el tonto. ¡Spartan! ¡Ya estás adentro! ¡Ya estás listo para ver la película! ¡Spartan! 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 ¡Hola, Spartan! ¡Oye, tonto! ¿Dónde estás? Debe estar con los auriculares al máximo escuchando algo. Por eso no me escucha. ¿Spartan? ¡Spartan! ¡Hola! ¿Spartan? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está él? ¡Spartan! ¡Spartan! ¡Ay, ya me preocupó! ¿A dónde se fue? ¿Y este cofre? ¿Desde cuándo está aquí? ¿Esto no estaba aquí, no? ¡Spartan! ¡Es una broma! ¡Dime si es una... ¿Y este...? ¡Ay, no! ¿Qué dice este libro? Eh... ¡Spartan está secuestrado! ¡Ven rápido a la montaña, maldito! ¡Morir! ¡¿Qué?! ¡Pero si estabas un rato conmigo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no, 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 no! ¡Le pueden hacer daño! ¡Spartan no puede morir! ¡Spartan! ¡Spartan es mi mejor amigo! ¡Él no puede ser! ¿Qué hacemos, chicos? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Vamos a ir a casa de Bignis! ¡Vamos a coger la armadura y vamos a ir por él! ¡No importa! ¡Es que no, 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 no! ¡Espartan, espartan, espartan, espartan! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Vamos por las puertas! ¡Dios mío! ¡Es que tengo la manía de abrir y cerrar las puertas! ¡Por qué no puedo dejarlas abiertas! ¡Vámonos, vámonos, rápido! Vamos a la casa de Bignis, vamos a armarnos y vamos a ir a la montaña maldita, ¿ok? Tenemos que ir a salvarlo, así como él nos salvaría a nosotros. ¡Ahí está! Vamos a ponernos esta armadura, vamos a llevarnos estas manzanitas y un pico por si acaso, porque no sé. Y me llevo, me llevo mi espada de pollo, porque mi espada de pollo me ha salvado de muchas ocasiones. Así que corre, 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 mora. ¡Voy por ti, Espartor! ¡No te va a pasar nada! ¡Te prometo que cualquier villano, monstruo que haya, te voy a salvar! A ver, mi motito, ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos por Espartor, chicos! ¡Vámonos! ¡Se puede salvar! ¡No le va a pasar nada, se los prometo! ¡Yo lo voy a proteger! Nick, ¿no que habías cambiado? ¿No que habías, no que habías dicho la verdad y que Cami te usó? ¿Por qué? ¿Por qué, Nick? Explícame, estoy confundido. ¿Por qué no me cuentas la verdad? No tuve más elecciones, Espartor. La verdad, yo no quería hacer esto, pero... Es que, es Cami. Cami es la... ¿Cómo te puedo explicar? Ella sabe que soy un vampiro y mi familia también. Y me amenazó a mí. Y puede estar en peligro mi familia. Y no solamente mi familia. Mora también. Tú sabes lo que... Lo que puede ser ese secreto. Si se menciona... Hacia otras personas que no... O sea, prácticamente no tengo confianza. ¿Tú crees que... Es fácil. Tendré que mudarme de aquí. Tendré que alejarme de aquí. De este lugar. ¿Y tú crees que Cami te va a dejar... O sea, te va a dejar tranquilo? Na, 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 na. Bueno. Mira. Nick. ¿Tú crees que... No le voy a decir esto a Mora. ¿Tú crees... ¿Tú crees que le voy a engañar? O sea, estás colaborando con Cami. Prácticamente estás... Haciendo lo que dijiste... En un momento. Que... O sea, que... Nick, estoy muy decepcionado de ti. Y pensé... Y pensé que... No, no, no. Me has decepcionado. Y tú... Espartar. Espartar. Si tú le dices a Mora... De que yo fui el que te... Secuestró y te puso en esta jaula. No quería hacer esto, pero... Si tú le dices... La voy a convertir en vampiro. Y yo sé... Que a ti... No te gustaría ver a tu mejor amiga... En vampiro. Piénsalo bonito. Y sobre Cami... Yo sé que... Esto va a parar en cualquier momento. Pero... No debes decirle nada a Mora. Si no... Ya sabes... La convertiré en vampiro. Ya estoy llegando, chicos. Ya estoy llegando. No sé con qué villano me voy a enfrentar. Pero les prometo que Espartar va a estar bien. Yo lo voy a... Yo lo voy a cuidar y yo lo voy a recuperar. Ay, Dios mío. Está lloviendo hasta todo. No, no, no. De noche está lloviendo de todo. Tengo mucho miedo. A ver. Es que a ver. Voy a revisar acá. Despacio. Oye, ¿por qué no se va la lluvia? Por favor, no quiero mojarme mientras estoy peleando. Lluvia. ¡Vete! Ay, se fue la lluvia. Increíble. Ok. No, no, ya. Sería. Sería Mora. Ahí está Espartar. Chicos. Ahí está Espartar. ¿Ustedes logran ver algún monstruo cerca? Vayan cerca. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás monstruo? Ven aquí. Ven aquí. ¿Quién tiene Espartar? No le hagas daño. Oye. Pues no hay nadie. Creo que es momento de... Espartar. 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 Ah. ¿Qué pasó? Espartar. 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 Ven, ven, ven. Ven. Escúchame. Escúchame. Ven. Vámonos. Rápido, rápido, rápido. Salte. ¿Pero a dónde? ¿Cómo que a dónde? Escaparnos. Es que hay... Bueno. Igual es pésimo servicio a esta jaula. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo que pésimo? Escúchame. Espérate. Espérate. Vente, vente, vente. Sigueme, sigeme, 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 sigeme. Escúchame, Espartar. Vente acá. Vente acá. Vente acá. Corre, 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 corre. Dime, 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 dime. Alejémonos de la zona, alejémonos de la zona. Vente. Escúchame. Escúchame tú. ¿Cómo es posible? Dime, dime, dime. ¿Por qué no tenías ningún monstruo cerca? ¿Por qué estabas ahí secuestrado? ¿Qué fue lo que pasó? Yo qué voy a saber, desperté. Ahí. O sea, ¿no sabes quién te secuestró? No. ¿Seguro? O sea, ¿no viste nada ni algún monstruo o alguien? Estaba oscuro, estaba oscuro. No, 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 no he visto a nadie. Pero, pero estás bien, ¿no te hicieron daño? ¿Estás enterita? No, estoy completo. A ver, voy a robarme los riñones. Sí, están menos. Ay, entonces estás bien. Te, 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 abacho, abacho. Abacho, 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 abacho. A ver, no me pegué. Mucho tardaste, ¿ah? Tardaste mucho en ir a rescatarme. No, es que te juro que estaba muy asustada. De hecho, vamos avanzando. Te, 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 te estaba muy asustada. Te prometo que, 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 que pensé que te perdía y iba a llorar mucho ya. Por favor, deja de, de, de hacer que te secuestren. ¿Por qué haces siempre que te secuestren? Eh, porque, no sé. Dime a ti, dime a mí. ¿Yo qué voy a saber? Es una persona que vive en su casa. Bueno, vámonos ya. Tengo una boca. Vámonos ya. Y, 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 ya. Saldremos de esto. Ya veremos quién es el, quién puede, ya veremos quién te ha secuestrado. Tranquilo. Ahora, ahora. Yo voy a buscar eso. ¿Qué pasó? Ahora. Te regalas. Me dieron ganas de una crepercola. Ok. Y está, se nota que ya estás bien. Vámonos. Vámonos, vámonos a casa. Corre, 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 corre. Que tenemos que alejarnos de esa zona. Ya después averiguaremos quién es el secuestrador de Espartor. Vámonos, corre, 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 corre.